8. Lagos. Más. Peligrosos del. Mundo. 1. El lago Taal, también conocido como lago Taal, es un lago de agua dulce en la provincia de Batangas, en la isla de Luzón en Filipinas. Es el tercer lago más grande del país y es más famoso por ser el hogar de la isla del volcán, que contiene el volcán Taal. Este volcán es uno de los más activos del mundo y se considera único por su ubicación dentro de un lago que se encuentra dentro de un lago más grande. Según mis conocimientos, en septiembre de 2021, el volcán entró en erupción por última vez en enero de 2020. Consulte las fuentes más recientes para obtener actualizaciones, ya que la actividad volcánica puede cambiar con frecuencia. 2. Boiling Lake es un lago hirviendo situado en la isla de Dominica, en el Parque Nacional Mornetroapitons. Es el segundo lago hirviendo más grande del mundo, después del lago Freeing Pan en Nueva Zelanda. El lago mide aproximadamente 63 metros de ancho y su profundidad es desconocida. 3. El agua del lago está a una temperatura extremadamente alta debido a la actividad volcánica debajo de él. El centro del lago está normalmente en ebullición y está rodeado por un borde de agua fría y barro, todo ello cubierto por una nube de vapor. 3. El lago Karachay está ubicado en Rusia y es conocido, desafortunadamente, por ser uno de los lugares más contaminados del planeta. Se encuentra en la región de los Montes Urales, en el sitio de producción de Mayak, que era uno de los centros más grandes de la Unión Soviética para el reprocesamiento de combustible nuclear. Desde 1951, el lago ha sido utilizado para depositar residuos radiactivos, lo que ha llevado a una contaminación extrema. Según los informes, pasar sólo una hora cerca del lago podría ser fatal debido a la intensa radiación. 4. El lago Natron es un lago salino ubicado en el norte de Tanzania, en el extremo este del brazo este del gran valle del Rift. Es conocido por sus propiedades únicas que le dan un color rojo o rosa debido a los microorganismos que viven en él. El lago es alimentado por el río Eguasonagueiro y es famoso por su alta alcalinidad, que puede llegar a un pH de hasta 10,5. Esto se debe a la evaporación que concentra los minerales, haciendo que el agua del lago sea salobre y alcalina. Es inhóspito para muchos animales, pero algunas especies se han adaptado a estas condiciones, como los flamencos menores, que suelen anidar allí. 5. El lago Nios está situado en el noroeste de Camerún, y es conocido por una desastrosa liberación de gas en 1986, conocida como el desastre del lago Nios. Es un lago de cráter situado en el volcán inactivo del mismo nombre. Lo que lo hace particularmente único es su naturaleza de, lago de explosión. Que se refiere a lagos que se forman sobre un volcán y acumulan dióxido de carbono en sus profundidades debido a la actividad volcánica subterránea. El 21 de agosto de 1986, una gran cantidad de CO2 acumulado se liberó repentinamente, desplazándose a las aldeas cercanas y asfixiando a personas y animales. Se estima que más de 1,700 personas y miles de animales murieron en este incidente. 6. El monte Neme está ubicado en la región de Galicia en España, y es conocido por su lago, el cual es en realidad una antigua mina de volframio y estaño que se inundó. Este lugar se hizo famoso por sus vibrantes aguas azul turquesa, que recuerdan a un paraíso tropical. Sin embargo, las aguas de este lago son tóxicas debido a los residuos minerales. La coloración azul proviene de los productos químicos que quedaron después de la explotación minera, y la exposición a estos puede causar problemas de salud. En los últimos años, el lago del monte Neme ha ganado atención en las redes sociales como un lugar para hacer fotos. Pero la seguridad de nadar o sumergirse en el agua es cuestionable debido a su toxicidad. Las autoridades locales han advertido a los visitantes sobre los riesgos asociados con el contacto con el agua. 7. Kauai Yien es un volcán activo en la isla de Java, Indonesia, famoso por su impresionante lago de cráter de color turquesa. El lago es altamente ácido, con un pH de menos de 0,5, y es el lago ácido más grande del mundo. A pesar de su belleza aparente, es peligroso acercarse demasiado debido a los gases tóxicos y la alta acidez del agua. El volcán Kauai Yien también es conocido por sus llamas azules, un fenómeno raro causado por la combustión del azufre que emana del volcán. Los trabajadores locales a menudo recogen el azufre solidificado para venderlo. 8. El lago Abraham. Este lago es especialmente conocido por un fenómeno espectacular que ocurre durante el invierno. Cuando las temperaturas descienden, las burbujas de metano que se liberan desde el fondo del lago quedan atrapadas y congeladas justo debajo de la superficie, creando hermosas formaciones que parecen burbujas congeladas en el hielo. Aunque estas burbujas crean un paisaje espectacular, también son una señal de un problema medioambiental. El metano es un potente gas de efecto invernadero y su liberación contribuye al calentamiento global. Sin embargo, mientras las burbujas estén atrapadas en el hielo, el gas no se libera a la atmósfera.